Fernando Carillo y el mensaje que le dedicó a Adela Noriega Foto, el debate hace unas semanas Adela Noriega preocupó a sus fans luego de que surgieran rumores de que estaría recibiendo un tratamiento para luchar contra el cáncer y supuestamente dicha enfermedad sería la causante de que la actriz haya estado ausente de los reflectores en los últimos 10 años Ahora, el actor Fernando Carillo realizó una nostálgica publicación en sus redes sociales para recordar a su compañera Adela Noriega Lee también, Adela Noriega y la verdad sobre su supuesto cáncer en su cuenta de Instagram El actor compartió una foto junto a Adela cuando ambos protagonizaron la telenovela María Isabel en 1998 Ambos lucen sonrientes y Fernando Carillo añadió unas bellas palabras para la actriz Les confieso algo, esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en 1998 con la productora y reina Emidas de la televisión arroba Carla Estrada West Un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella y siempre adorada Adela Noriega escribió el actor junto a la imagen Para finalizar, Fernando agregó, sigamos todos bendecidos, felices, amando, con buena vibra y cerca de Dios Después de esta publicación, los seguidores de Adela y Fernando se alarmaron pues aseguran que el actor sabe algo más de la salud de la actriz y esta es su manera de brindarle apoyo ¡Suscríbete al canal!